No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor I hope you're ready to cast my love I'm gonna give you all the love in me They are the same will be coming with the flowers of a coming home So to lose in your life No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No, 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 no No, 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 no No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca dirti Claro duro